Mañana 26 de enero se celebrará el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta fecha reviste una vital importancia para todos quienes conformamos el colectivo ambientalista Canto Vivo, en razón a que nuestro objetivo principal, a través de los talleres de sensibilización y educación ambiental, han sido y es sensibilizar y concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente. Es, pues, fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor. Es por ello que la educación ambiental juega un papel esencial para el conocimiento, aprendizaje y ejemplo de conductas y acciones que favorezcan el entorno medioambiental. Es preciso, entonces, entender que el medio ambiente no posee una fuente inagotable de recursos, tomando en cuenta que es un ecosistema vulnerable. Por todo lo mencionado, es que el colectivo ambientalista Canto Vivo, desde el día de su creación, hace 29 años, desarrollamos talleres de educación ambiental que se complementan con jornadas referidas a forestar y reforestar con especies nativas, implementar huertos escolares y familiares dirigidos principalmente a estudiantes, entre otras tantas actividades contenidas en el calendario ambiental. Hoy, víspera del Día Mundial de la Educación Ambiental, enviamos un saludo especial a todas aquellas personas, estudiantes y organizaciones comprometidas con la educación ambiental que, en nuestro caso, también han contribuido a lograr nuestros objetivos ambientales. ¡Feliz Día de la Educación Ambiental para todos!